Mi nombre es Mercedes Arencillo Márquez, tengo 52 años y soy de la provincia de Holguín. Llegué aquí a Venezuela el día 2 de septiembre del año 2022. Me encuentro desempeñando el cargo de estadística, en el cual tengo 10 años de experiencia. Actualmente estoy en el CDI Hugo Chávez Frías, que pertenece al estado de Portuguesa, municipio de Papelón. Me siento muy orgullosa de trabajar en la misión Papelón. Gracias por ver el video.